¿Quién era James Hodkinson, el responsable del tiroteo en Washington D.C.? El sospechoso era simpatizante del demócrata Bernie Sanders y sentía especial odio hacia Donald Trump. Al menos cinco personas han resultado heridas este miércoles, entre ellas los congresistas republicanos Steve Escaliza y Roger Williams, durante un tiroteo en Alexandria, Virginia, a las afueras de Washington D.C. La policía ha identificado esta tarde al autor del suceso como James T. Hodkinson. ¿Pero quién era realmente este individuo? Hodkinson, de 66 años, era propietario de un negocio de inspección de viviendas. El comerciante de Illinois era simpatizante del demócrata Bernie Sanders, quien perdió las internas de su partido el año pasado contra Hillary Clinton, según han asegurado el Washington Post y la cadena NBC. Este miércoles ha fallecido de un tiro después de disparar durante una práctica de béisbol de miembros del partido republicano. Poco después de conocerse la identidad del sospechoso, Sanders ha asegurado en el Senado que se sentía asqueado por este acto despreciable. Acabo de ser informado de que el supuesto tirador es alguien que aparentemente fue voluntario de mi campaña presidencial. Al punto déjenme ser lo más claro posible. La violencia de cualquier tipo es inaceptable en nuestra sociedad y condenó esta acción en los términos más contundentes posibles, ha indicado el senador. Según el diario británico The Telegact, el pistolero estaba armado con un rifle y preguntó a los espectadores si el partido lo disputaban republicanos o demócratas antes de abrir fuego. Al enterarse de la respuesta, empezó a disparar sin ton ni son, según relata un testigo al rotativo británico. En más de una ocasión, el sospechoso ha mostrado en las redes su aversión por el partido republicano, especialmente por el actual presidente de Estados Unidos en una publicación, que hizo el pasado 22 de marzo, aseguró que Trump es un traidor. Trump ha destruido nuestra democracia. Es hora de destruir a Trump y compañía. Su Facebook también cuenta con publicaciones sobre Roosevelt, presidente estadounidense desde 1933 a 1945. Trump es un traidor. Trump ha destruido nuestra democracia. Es hora de destruir a Trump y compañía. En 2006, fue acusado de producir daños en un vehículo, pero luego los cargos fueron retirados, según archivos del condado de ST. Claren y Genois. Por el momento, la policía desconoce por qué Odkinson había viajado hasta Washington. Charlie O'Lear, gerente de un restaurante, ha relatado al Washington Post que conoció a Odkinson trabajando en la campaña de Sanders en Iowa, y ha asegurado que el sospechoso era un progresista apasionado, pero que no mostraba signos de violencia o maldad hacia los otros. Él era un comerciante sindicalizado y nos quedábamos hasta tarde hablando de política, ha contado. El hostelero también lo describió como un hombre tranquilo y muy reservado.